Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor Presidente. Pasaron 430 días entre la última adenda al pacto fiscal y la nueva que estamos debatiendo hoy, señor Presidente. Solo un año y un par de meses. Es algo muy difícil de explicar a quien no conoce la inmadurez de nuestra economía. Pero es así, la coyuntura cambió y nos exige volver a cambiar las reglas una vez más. Es importante que seamos conscientes de que un aumento de la carga impositiva apunta directamente contra la inversión y la calidad de empleo. Más costos son menos oportunidades. Los recursos son finitos, si están en un lado no están en el otro. Y esto también genera impacto. No es gratis, no es gratis para nada, ni para nadie. Señor Presidente, voy a acompañar este proyecto reconociendo la coyuntura macroeconómica, respetando la voluntad federal de los gobernadores que lo firmaron y sobre todo respaldando y acompañando la decisión del gobernador de mi provincia. Sin embargo, debemos entender que la presión impositiva tiene un límite y que la disciplina fiscal es una de las piezas centrales para volver a crear las condiciones de desarrollo que nuestro país y fundamentalmente de nuestra gente necesita. Muchas gracias. Gracias, diputada.